hola hola chicos muy buenos días tardes o noches de acuerdo al horario en el que estén viendo este vídeo muy bien el día de hoy 12 de octubre dejamos a un ladito el tema de los sentimientos porque mucho ojo no hemos terminado con ese tema pero es importante tocar otro tema porque un día como hoy pasó algo muy importante para la historia hoy estamos conmemorando el descubrimiento de américa el día de la raza antes de que comencemos que yo les cuente que yo les platique quiero que ustedes me digan si conocen a este personaje quiero que ustedes platiquen en casita con mamita con papito quién es este personaje si no saben yo les digo bueno este personaje se llama cristóbal colón ahora pregúntenle a papito y mamita quién es cristóbal colón que hizo cristóbal colón bueno en la clase del día de hoy platicamos un poco sobre cristóbal colón sobre lo que hizo lo que pensaba lo que decía a través de un cuento yo les fui contando una historia y les demostrando unas imágenes conforme sucedía pero se me hace más divertido que ustedes es estar revés que ustedes vean el vídeo esta historia estas imágenes yo la saqué de un vídeo que ese vídeo yo se los voy a mandar al grupo para que ustedes escuchen el cuento del descubrimiento de américa y puedan conocer qué fue lo que pasó quién es cristóbal colón muy bien cuando terminen de escuchar el cuento van a realizar su barquito van a ser una de las embarcaciones el que ustedes gusten el cuento menciona 3 la santa maría la niña y la pinta van a ser un barquito de hecho yo ya mandé al grupo un vídeo si no sabemos cómo hacer un barquito un vídeo en donde nos explica cómo podemos hacerlo lo pueden decorar a su gusto le pueden poner su banderita le pueden poner plastilina lo pueden pintar lo pueden decorar con crayones con plumones con lo que ustedes gustan lo importante es que me hagan su barquito y que le pongan nombre cuál de los tres nombres me gustó más y le ponen ese nombre de acuerdo muy bien ahora cuando terminen su barquito van a platicar para platicar con papito y con mamita que es lo que van a platicar muy bien vamos a recuperar todo lo aprendido del cuento como se llamó el personaje principal que pensaba respecto a la tierra como pensaba que era la tierra después de que respondamos estas preguntas vamos a responder esta escuchen quienes lo apoyaron a donde llegó y cómo se llamaban recuerden esas tres embarcaciones en las que se fue sí y los alimentos que menciona el vídeo que conocemos gracias a cristóbal colón muy bien espero que se diviertan con la actividad gracias hola hola de nuevo chicos muy bien también trabajamos el día de hoy en el salón de clases español y matemáticas trabajamos con los libros trabajamos tanto con el libro de cuentacuentos como con el libro de cuentacuentas muy bien comenzamos con el libro de cuentacuentos página 38 continuamos trabajando con la letra a aquí la tenemos muy bien lo que hicimos es remarcar estas vocales que tenemos aquí que están en gris con nuestro colorcito rojo también fuimos a la página de atrás en donde encontramos las imágenes de ana la araña ariel y de la abuela para pegarlas en cada recuadro no olviden practicar su sonido letra a a de ana a de ana a de ariel a de araña y a de abuela sí muy bien también trabajamos con el libro de cuentacuentas el libro de matemáticas continuamos trabajando con el número 3 recuerden que en la casita hicimos esta actividad en donde contamos a los perritos los coloreamos entonces hoy nos corresponde trabajar la página 41 en donde vamos a encontrar dos peceras dos peceras y muchos peces citos arriba lo que vamos a hacer es que vamos a poner tres veces en cada pecera pero como le vamos a hacer muy bien uniendo cada pez a la pecera pero recuerden que son tres para saber que ya están completos tenemos que contar cada uno de los peces que vamos a ir agregando pueden utilizar el crayón que ustedes gusten lo que yo requiero es que me cuenten me toman su crayoncito y me van a ir uniendo 1 2 3 ya uní los tres peces a mi primer pecera quiere decir que están completos paso a la segunda 1 2 3 y listo no me sobra ni un pez y dentro de cada pecera tengo tres peces citos no olviden practicar su conteo del 1 al 3 es muy importante gracias qué trabajamos el día de hoy el día de hoy trabajamos las figuras shapes circle triangle square en la página 24 este nos piden que coloreemos las figuras de acuerdo al color que nos indica circle with yellow square with blue triangle with red en la página 25 lo que hicimos es seguir el patrón para eso usamos los recortes de la unidad 3 y lo fuimos pegando acá red triangle blue triangle red triangle blue triangle yellow circle red circle blue square yellow square yellow square blue square yellow square blue square yellow square y eso fue todo lo que practicamos el día de hoy la tarea de casa la tarea de casa la tarea de casa es la página 26 tengo que colorear del color que yo desee este tren ir identificando las figuras por ejemplo square circle and triangles lo voy a colorear del color que yo desee y practicar el nombre de las figuras eso es todo muy bien ahora sí la tarea de la casita cuál es la tarea en esta ocasión vamos a trabajar con las libretas vamos a trabajar en dos de ellas con la libreta naranja y con la libreta amarilla que es lo que vamos a hacer primero vamos a trabajar en la libreta naranja vamos a recordar cuáles son las figuras que ya trabajamos en este caso el círculo y el triángulo vamos a recordar cómo es su forma cómo es la forma de círculo y con nuestro dedito índice vamos a hacer la forma círculo redondito vamos a hacer la forma también del triángulo uno dos tres y listo ya tenemos nuestro círculo y nuestro triángulo vamos a pensar en dos objetos que tengan forma de círculo y en dos objetos que tengan forma de triángulo y esos objetos vamos a dibujarlos en la libreta naranja en una de las hojas les tengo la indicación y ahí lo van a dibujar los dibujos requiero que sean de ustedes los alumnos por ejemplo mis objetos circulares yo ya pensé que quiero dibujar un sol y quiero dibujar una pelota pero como ustedes lo van a dibujar muchas veces puede que digan ay lo que pasa es que no parece una pelota no pasa nada lo importante es que ustedes sepan que es una pelota lo que podemos hacer es pedirle a papito o mamita que un ladito me escriban pelota para que yo también pueda identificarlo pero quiero que ustedes hagan el dibujo como a ustedes les salga de acuerdo a su creatividad quiero que me los coloreen muy bien recuerden son cuatro dos redondos y dos triangulares ahora vamos a trabajar también en la libreta amarilla en una de las hojas tenemos unas líneas unas líneas rectas unas curvas y unas quebradas lo que vamos a hacer es que vamos a remarcarlos con crayones crayones de los colores que ustedes gusten lo importante es seguir la línea de punto a punto sin levantar el lapicito mucho ojo y mañana nos vamos a conectar caracterizados de mimos con lo que tengamos no hay que comprar nada por ejemplo si yo tengo una blusita blanco con negro me pongo esa si no tengo no pasa nada me pongo una blanca me pongo una negra si me puedo caracterizar adelante si no no pasa nada de acuerdo porque mañana vamos a tener una actividad con mimos entonces nosotros vamos a hacer mimos cualquier duda me pueden mandar un mensajito y también todo esto yo se los mando escrito al grupo para que tengan pues una idea de lo que vamos a trabajar y las libretas para que no se me confundan de libretas y de actividad gracias 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 gracias